¿Cómo es que tú decides meterte a hacer teatro? ¿Cómo te viene la idea de crear este personaje que finalmente a veces parece que desaparece a Enrique Cisneros y el que existe es el llanero solitito? ¿Cómo surge toda esta idea de meterte a actuar? Y obviamente, antes que eso, tu formación, tu compromiso social, político del lado de la izquierda, ¿cómo nace todo esto? Mira, mi maestro es mi hermano. Luis. Luis, Luis Cisneros. Él tiene dos años menos que yo, pero, por ejemplo, ahora en el 68, yo estuve en la plaza y capoteaba las balas. Todo el mundo estuvo en la plaza. De Tlatelolcón. No, mi hermano sí estuvo en la plaza. Era más chamo que yo, él tenía 18, yo tenía 20. Él estaba en el polio, yo estaba en la universidad. Pero mi maestro político y mi maestro artístico fue mi hermano Luis. Fue el que me acercó. Él es director y dramaturgo, ¿no? Es un magnífico director y te hace de, vaya, tiene ahorita pues una obra en la que metió hasta a los técnicos del teatro, que ahora le llaman María Rojo, los metió a actuar y están ahí felices los compas. Él, este, no solo, siempre estuvieron como técnicos y ahora también son actores y tiene mucha facilidad en todo esto. Porque él también ha seguido trabajando con el Teatro Taller Tecolote. Entonces, el, este, sí, yo fui a apoyar, yo era un activista en ese momento. Yo creo que puede ser lo que le pasa a mucha gente. Voy a, me voy a ver medio moralista en esto, pero yo era una gente buena, ¿no? O sea, yo no era, yo no, en ese tiempo no conocía ni a Mars. Este, cuando mi hermano andaba en la friega y todo eso de los movimientos, pues yo estaba en la friega, pero de sostener a mi familia, ¿no? O sea, incluyendo a mi hermano y mis demás hermanos. Desde muy chico tuve que trabajar, esas historias. Porque afortunadamente soy una familia proletaria, lo digo con mucho orgullo. Mi papá, que ya falleció, pero era un extraordinario tapicero. Y mi mamá, bueno, pues en la concepción aquella de aquellos tiempos de ama de casa, que no eran más esclavas de casa, pero bueno, el, este, eran trabajadores. Y con mi papá siempre convivía en el mercado de la villa, con los que vendían, con los carniceros, con las atacadoras, que eran, lo que decían así, los que llegaban con los turistas para venderles cosas y colgar, ponerles colgajitos abajo de la basílica. Nosotros éramos de por aquel rumbo, con los fotógrafos. Entonces, o sea, mi papá me enseñó el estar cerca de los trabajadores. Moverte en el barrio. Sí, lo mismo cuando le iba a buscar la titina, el siete de oros, las glorias de Napoleón, que eran las pulquerías de la Martín Carrera o X. O sea, fue lo mismo en esos lugares que en los lugares directamente con los trabajadores, ¿no? El sentir orgullo de tu clase. Mi mamá me enseñó otras cosas, pero de ahí viene toda nuestra formación en todos nuestros hermanos y el, este, y toda la vida nos hemos dedicado a estar en la lucha. Pero éramos gente buena. O sea, el, este, y un día que después de haberme ido medio hippie, año y medio a viajar por toda América Latina, en un carro destartalado hasta Brasil y hacer 20 mil cosas. Regreso después del 68 precisamente y voy a visitar a mis cuates que estaban en la cárcel, a Salvador Ruiz Villegas de la Facultad de Ingeniería, al ingeniero Everto Castillo. Entonces Everto me echa una zarandeada y me dice, bueno, pues, y, si eres todo ese, y, ¿eso pa' qué? Y entonces me empieza a dar una connotación política, una perspectiva política. Y el nacimiento de Cleta y la invitación que me hice mi hermano para participar me hace activista del Cleta en el 73, que barría el teatro, que hacía 20 mil cosas. Hasta que un día, un día, el, este, el grupo Zopilote precisamente necesitaba un actor, porque no había llegado un actor que tenía que decir cuatro palabras. Y que me dicen, Enrique, vámonos a la prueba popular que tenemos que dar la función del gran circo, los hermanos Gandaya. Y lo único que vas a tener que hacer es vestirte de director de circo y ahí decir, sonar el silbato y tú dices al final cuatro palabras filosóficas que eran, qué pedo, qué pinche pedo. Yo me las apunté aquí, todo lo que tú quieras, y cuando llegó, sonar el silbato, vi a la gente, se me empezó a mover todo así. Y lo único que dije fue, qué pedo. A partir de ahí me di cuenta que necesitaba hacer eso, porque a mí siempre me ha gustado hacer lo que me cuesta trabajo. Y entonces, en la Casa del Lago, donde yo todos los domingos les daba continuidad, y mucho más a partir del 82, cuando ya salimos del Foro Isabelino, y en el 85, que tomamos el Foro Abierto de la Casa del Lago, pero ya desde el 76, empiezo a hacer lo que había aprendido con mi hermano, en las primeras clases que él me había dado del teatro. No llegaba el grupo, entonces yo tenía que decirle a la gente, usted disculpe y no sé qué. Y luego le leía un poema, y ya lo había dicho tantas veces, ya me lo sabía, entonces le empecé a meter cosas. Y ahí nace el llanero solitito, como una necesidad. Hasta que llegó un momento que, a 10 años de su formación, me hago un trabajo que se llamó 10 horas con el llanero solitito. Y respondiendo a la bronca que nos querían echar de que nosotros éramos los que habíamos aventado la bomba molotov, que el cleta había aventado la bomba molotov a palacio, hicimos un maratón que fueron 10 horas con el llanero solitito. Empezamos a las 10 de la mañana y acabamos a las 8 de la noche en el Politécnico, y todavía nos quedó rollo. Entonces, allá había habido un cambio ya fundamental. Se fue construyendo el personaje, y si quieres, más por viejo que por diablo, y más por terco que por claro, consecuente político, pues se fue construyendo ese personaje del llanero. Sabemos que empezaste a escribir como loco, muchos cuentos, poemas, obras cortas, en fin, empezaste a escribir mucho. De aquella primera etapa de todo lo que escribiste, ¿algún cuento, algún poema que nos puedas traer ahorita a la mesa? Mira, yo decía unos poemas que no eran míos, primero, y después empecé a escribir muchos míos. Pero te puedo, uno que le gustaba mucho a la gente, porque siempre ven a los de izquierda, los duros, los... Yo les decía, y ahora vamos a tratar el tema del amor. Y tenía un folleto que se llamaba Amor y Papas. Y que, bueno, nosotros vendimos folletos, no por miles, por millones, sí, de folletos, en toda esta historia. Y luego hicimos libros, y qué sé, qué sé yo. Pero hay uno que se llama, para ti, que me dice una sonrisa o amor de quinceañeros, que le gustaba mucho a la gente cuando lo decíamos, y que decía, quisiera regalarte algo, pero ¿qué? Si te doy un pastel, ni me alcanza. Si te doy una flor, se te marchita. Si te doy mi corazón, ¿lo entenderías? Si te hago un poema, ¿te gustaría? ¿Qué podré darte que valga más que un pastel, una flor, un corazón, un verso? Ya sé, ya lo tengo. Como humilde artista popular, quiero regalarte mi lucha, mis contiendas, para lograr un mundo con pasteles para todos, con flores que no se marchiten, con corazones que de veras amen, y con poetas que un día tengamos tiempo de cantarle a la luna y a las estrellas, un mundo donde todos puedan reír como tú y darse mutuamente tanto como tú me has regalado con tu sonrisa. Ese poema lo acompañábamos con todo un rollo sobre lo que era el amor, la concepción del amor, el poema para antes de hacer el amor, el de amantes, una serie de poemas y de cuentas, muchos ya ni me acuerdo, de ellos, pero el tema que teníamos para todo, y si no los adaptábamos. Había uno que le gustaba mucho a los maestros, no me acuerdo bien, pero era la carta a Dios, sobre todo de Oaxaca. Dios hace mucho que no te hablo, hace mucho que no rezo, más no te des por ofendido, ya que de niño, aunque engañado, te dediqué demasiado de mi tiempo. Y ahí seguía la carta a Dios. Hay otro que me parece que es un borracho, que le habla al Cristo. Sí, ese está basado, es una adaptación de un texto de Darío Fou, que se llama El Loco Frente a la Cruz. Pero yo estoy seguro, yo alguna vez estuve a punto de tener contacto con Darío Fou y en Europa, y no, no, no se pudo, no se pudo porque él tenía otro trabajo, y tenía otro trabajo, etcétera, ¿no? Pero estoy seguro que le hubieran gustado. Y más le hubiera gustado, por ejemplo, el nacimiento del juglar, que hecho en Atenco, cuando arrancó la lucha, cuando era en 2001, 2002, y que arrancó, y que la gente de Atenco tomaba las cosas que yo decía en el cuento para sus negociaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando decía uno que no vendía su tierra en el cuento, dice que no vendía su tierra por tres razones. Dice, una, porque con lo que tú me des no me alcanza para comprarme otra. Dos, porque tú tienes muchas cantinas por todos lados y con el ingrón en la bolsa a mí me gana la tentación. Y tres, porque para nosotros, el indio, nuestra madre, es la tierra. Oiga, patrón, ¿usted en cuánto vendería a su madre? Entonces, imagínate que negociando o hablando con los funcionarios de Vicente Fox, llegaban y les decían, no, no vendemos. Es que les íbamos a pagar siete pesos al metro, se las vamos a pagar a setenta. Es que no queremos vender nuestra tierra. Pero, ¿por qué? Si es una buena oferta. Porque es nuestra madre. ¿Ustedes en cuánto venderían a su madre? Y les decían a los funcionarios. O sea, ahí el teatro se objetivaba. En toda esta trayectoria que has tenido, obviamente todo tu trabajo directo, un poco que nos platiques la propuesta, el teatro como herramienta de concientización. ¿Qué es todo esto para el llanero solitito? Mira, en el 82, cuando nosotros salimos del Foro Isabelino, porque el conflicto que se da en el 82 tiene que ver un poco con el espacio. Cleta, tenemos 45 años y nunca hemos tenido un espacio nuestro. Eso lo decimos así abiertamente. Había que, tendrían que capacitar todos los perredistas que desde el 97 estuvieron en esta ciudad y se inventaron proyectos para darles espacios a sus cuates. Y Cleta nunca existió para ellos. Y mira que muchos, inclusive, estuvieron en Cleta. Pero bueno, ¿qué pasa en el 82? Hubo un conflicto por el Foro Isabelino y nosotros tenemos un principio, que ese principio es el que nos ha permitido subsistir a pesar de los avatares y de los conflictos internos, que son los que siempre han desbaratado las organizaciones de izquierda. Ya sea porque se pelean entre dos grupos o porque en el pleito de dos grupos las autoridades favorecen a uno o al otro para enfrentarlos y luego ya eliminan al otro. Nosotros tenemos un principio. Contra el enemigo, contra el enemigo de clase, la lucha es a muerte. Pero contra los compañeros, aún a pesar de las diferencias, hay que tratar siempre de ceder. Y Cleta siempre ha cedido. Nos salimos del Foro Isabelino y ahí teníamos el cubículo de Vallejo y teníamos la Casa del Lago y luego desde el 85 hasta el 96 prácticamente nuestra sede en esta ciudad fue la Casa del Lago. Pero tomamos otra determinación muy importante. Prácticamente teníamos que volver a empezar porque es otra característica de las organizaciones que quieren ser revolucionarias. Cada vez que tengan que empezar tienen que llenarse de energía, llorar sus muertos y ver para adelante con alegría y volver a empezar. Bueno, tuvimos que volver a empezar en ese momento y dijimos dónde y con quién. Nos fundimos con las organizaciones sociales. Del 82 al 85 nuestro espacio fue el Sindicato de la Liga de Soldadores en un espacio que hoy nos prestaban aquí en la calle de Bucareli. Pero no sólo eso. Estuvimos en la formación de la CENTE, estuvimos en la formación de la Coordinadora Nacional del Movimiento Hermano Popular. Fuimos parte activa de la formación de la UCE, la Unión de Comuneros Emiliano Zapata. O sea, todos esos movimientos que se van gestando. Nos fuimos a los sótanos de la sociedad, las normales rurales, junto con la FEX. Por eso yo estoy seguro que cuando los zapatistas se quiten sus capuchas, muchos o varios de los maestros de teatro fueron alumnos nuestros en la normal rural de Matumatzá. Nosotros lo vemos porque vemos en el teatro que hacen, las formas que utilizan, en la metodología que utilizan. Entonces, nos fuimos a los sótanos. ¿Con quién? Dijimos, hicimos un divorcio de todo el ámbito teatral, de la familia teatral. Hasta el 82, Cleta tiene muchos reportajes en los periódicos, en pro, en contra, etc. Pero nosotros desaparecimos. Entonces, ya desapareció Cleta, porque en este país si no sales en tal revista o en tal teórico, no existes. ¿No? Entonces, nosotros decíamos, no, está bien, déjenos trabajar. Pero cuando nos empezaron a dar duro en la Casa del Lago, en 85, 86, salimos. Mismo Bellas Artes, perdón, mismo, este, la Secretaría, en este tiempo, la Secretaría de Cultura, el INBA y todo eso, editaron un libro donde se usó un análisis sobre nosotros. Entonces, bueno, no existimos, pero que, como este, que tengo un gran investigador que es Donald Friesman, y ahí está editado en 1990. En el 92, cuando los 500 años hacen de todo el mundo, España, hace una recopilación de todo el teatro hispanoamericano, que ellos le llaman y eso, y ahí sacan como 10 tomos, una de las partes es Cleta, ¿no? Y se enojaron mucha gente de teatro. ¿Por qué? Porque cuando llegaron y vinieron y los llevamos nosotros a que conocieran esos sótanos donde nosotros estábamos trabajando, dijeron, no, pues esto existe y no es lo mismo que están haciendo tanta gente repitiendo, 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 y ahí estamos en esas historias. Entonces, nosotros nos vamos al sótano en las sociedades, no damos patadas sin pelota, no damos una función si no sirve para que haya alguien que capitalice la inquietud que deje esa función, que lo traduzca en organización, que lo traduzca en toma de conciencia, en acción. En acción. Y eso hace que, aunque nos intentan negar, los círculos, desgraciadamente hay un divorcio entre los sectores culturales, teatrales y la lucha que se está dando. Ahorita la están medio descubriendo que el teatro comunitario, porque está de moda en Europa, pero bueno. Pero se atiende mucho también. Eso, nosotros estuvimos ahí, ahí nos formamos. Claro. Ahí fuimos aprendiendo, como eso que te digo, diste aquelco, ahí nos fueron dando nuestras cachetaditas y también nuestras apapachadas, nuestras palmaditas. Y ahora, en la actualidad, con la llegada de un nuevo partido al poder, Morena, ubicado como de izquierda, ¿cómo ves tú el panorama político, por un lado, y el panorama posible para el trabajo cultural? Mira, el político, acabamos de sacar en nuestro periódico El Machete, un artículo que dice López Obrador en el filo de la navaja. Cuando Jiménez Espriu recibió a los compañeros de Atenco, les dijo, ¿está bien? Porque los compañeros de Atenco fueron a, no, a tirar chingazos. Los compañeros de Atenco llegaron y dijeron, aquí está este estudio de tal investigador, internacional, aquí está este estudio de Lina, aquí está este estudio de los maestros, de los doctores con posgrados y demás de Chapingo, y aquí están ustedes demostrando no solamente la parte técnica, sino aquí está la técnica de si se va a hundir o no el aeropuerto. Aquí está este estudio ecológico donde dice que si hacen el aeropuerto los primeros que lo van a resentir es la Ciudad de México, en cuatro renglones, escasez de agua, se complica más el cambio climático, tiene mucho más problemas el asunto de la contaminación y parece, a mí cuando me dijeron, yo digo, no es cierto, hasta que me enseñaron al estudio, los sismos se van a incrementar en la Ciudad de México. Sí, tienen un mayor impacto. Porque esta es una zona de amortigamiento de sismos para la zona de la ciudad dentro de todo lo que es la cuenca. Entonces, llegan los de Atenco y entonces Jiménez Espriu les dice, está bien, pero no nos dejen solos. Bueno, los compas se están levantando los pueblos, se están haciendo una labor. Pero también está la otra declaración de que sí, que sí, lo que digan los de aeronáutica o que vamos a hacer la consulta entre los que saben, están en el filo de la navaja. Se va a tener que decidir y lo de Atenco va a ser un parteaguas. Lo de Atenco, la reforma educativa y la reforma energética va a ser un parteaguas para ver bien qué es lo que pasa con el gobierno de López Obrador. Lo digo con todo el respeto y como gentes que apoyamos, no como gentes, ahorita te digo cómo ha sido nuestro apoyo. Entonces, en términos políticos, queremos entender que nos metemos en los zapatos de López Obrador y decimos, bueno, él todavía no es presidente, todavía no nombra a los militares, todavía no nombra a quien va a dirigir toda la parte de la Marina, la Secretaría de Defensa Nacional y todo esto. Y no estamos hablando de enchiladas, son situaciones, estás pisando callos muy complicados, ya los pisó en la Suprema Corte y mira cómo le brincaron y todavía ya es presidente electo y le costó. Apenas va a cambiar el Congreso y todas las trabas que hay. Bueno, ¿qué va a pasar después del 1 de diciembre? La palabra la tiene López Obrador. Porque si no se entiende que las 30 o más de 30 millones votaron por un cambio real y se trata de maquillar, nosotros damos la duda, dejamos y decimos con el beneficio de la duda de que creemos en la capacidad y en la inteligencia y en la honestidad de López Obrador y del equipo, no de todo porque hay gente de que hay muchos cuestionamientos, van a tratar junto con el pueblo de llevar una lucha para realmente cambiar. Pero ese cambio con todo y que se trate de hacer como amor y paz, todos los que habían afectado sus intereses, que son pocos frente a los muchos que se toman el gobierno, pues van a tratar de responder. Bueno, eso es en la parte política, sin embargo, ahí vamos en la parte cultural. Nosotros hicimos tres documentos, tenemos por escrito y siempre lo publicamos, porque ahorita vemos a todos haciendo cola con los secretarios, llevando sus proyectos, muchos, cómprenme funciones, páguenos a tiempo, eso no es un proyecto. O tratando de inventar cosas, inclusive gentes que han sido del otro lado haciendo cosas para ver si los toman en cuenta. Nosotros no nos hemos acercado. Hicimos tres documentos, en diciembre del 2016 dijimos nuestra posición frente a las elecciones vamos a apoyar toda la propuesta de Marichuy, que todavía no estaba Marichuy, pero toda la propuesta de los zapatistas y vamos a apoyar la propuesta de López Obrador tratando de acercar posiciones, porque es muy grueso que a nivel de base se estén peleando dos trabajadores porque unos dicen que Marcos es una hechura de Carlos Salinas y los otros porque dicen que lo que pasa es que López Obrador es él. No es correcto. Nosotros hicimos lo que pudimos hacer. Antes de las elecciones dijimos gane quien gane y sacamos otra propuesta y acabamos de sacar otra que responde lo que tú me dices. En nuestras posiciones uno, ningún cleto va a entrar al aparato ni de Morena ni del gobierno y si entra no va a ser ningún traidor ni va a ser nuestro amigo ojalá haga cosas buenas pero sale del aparato de Eccleta porque nosotros no vamos a generar ese doble interés de tener un compa en tal lugar para que nos consiga funciones y nos echa etcétera, etcétera. No. Ese es lo primero. Y lo segundo nosotros vamos con propuestas que si las quieren tomar las toman y si las quieren implementar para Morena o para el gobierno que las hagan pero sí vamos a exigir o sea vamos a exigir que el foro abierto de la Casa del Lago no es el foro abierto sino es una propuesta como diría Vicente Fox exitosa que mostró que llegó a tal punto que tuvo que entrar el ejército a desbaratarla porque fue guaris presidenciales y que si eso se quiere tomar Cleta la quiere hacer y no solamente en la Casa del Lago sino queremos hacer una, dos, tres veinte casas del lago pero que no la podemos hacer artesanalmente que se necesitan recursos Cleta ha sido siempre un formador de gente y las escuelas de arte que Cleta ha tenido siempre que son unas la práctica y otras en escuelas como la Escuela Universitaria de Teatro Popular que ha sido formar gente a nivel licenciatura en Teatro Popular también son propuestas que han tenido éxito y que las vamos a seguir haciendo y si no nos apoyan les vamos a decir que son unos ojeis porque antes no lo decían pero así lo vamos a decir porque no se vale pero si nos dicen vamos a hacer la Escuela de Teatro de Moreno vamos a hacer ahora en las nuevas universidades y te vamos a poner de funcionario del teatro no esas cosas no esperamos que hagan que promuevan mucho el teatro que hagan pero nosotros nuestros proyectos los queremos hacer y los queremos hacer con el proyecto con los recursos que nos hemos ganado con nuestra consecuencia pero yo si ellos no son lo suficientemente claros para entenderlo no solamente nos van a estar negando a nosotros sino van a estar negando al pueblo acabamos por una coyuntura hicimos una función en el teatro de la ciudad ahora el 26 de julio nos propusimos llenar el teatro de la ciudad con pueblo y se quedaron 300 gentes afuera y adentro se gritaban consignas y se develó la placa una placa que se develó con los machetes de Atenco en el escenario eso es lo que pensamos una viejita en la calle me dice dos o tres días después de eso ahí en el centro oiga usted es el que estuvo actuando si señor y que hace por acá como que hago no pues es que los artistas pues yo por aquí vengo en el metro y hago oiga quiero decirle una cosa mis abuelos son del centro mis papás también vivieron siempre en el centro y yo siempre viví en el centro y nunca había entrado al teatro de la ciudad y luego me dice muy tiernamente está re bonito eso es cleta si lo quiere retomar este gobierno ya sea a nivel o a nivel nacional porque lo mismo tenemos compañeros en Tijuana que tenemos compañeros en Tusca lo retoma si no en serio que ellos se lo pierden pero nosotros no vamos a estar haciendo antesalas diciendo veanos es que miren lo que pasa es que ya estoy vieja viejito he dado toda mi vida a la lucha denme funciones y páguenmelas bien al carajo nos morimos en la línea como lo hemos hecho durante toda la vida esa por ahí va nuestra propuesta y si no tienes alguna otra pregunta termino con un poema que habla de la cultura a nuestra manera y que le gusta mucho a mucha gente especialmente a los campesinos y se llama la carta a mi general don Emiliano Zapata y dice en este día 10 de abril le escribo mi general para que esté usted enterado de la situación actual no hemos sabido cuidar la herencia que nos dejaron los que en la revolución por nuestra patria pelearon las tierras las tierras que conquistaron con las armas en la mano el gobierno y los caciques nos las han arrebatado los indios antes altivos orgullosos de su raza ahora son tratados como extraños por su casa para insultar un paisano se le grita no seas indio y muchos sienten orgullo de emparecerse a los gringos nuestra cultura la han vuelto mercancía para turistas que nos toman muchas fotos para ilustrar sus revistas los corridos los volvieron música para borrachos y los bailes en folclor para divertir gabachos ahora son funcionarios de manos muy delicadas los que tratan los asuntos de las tierras y las aguas yo no sé qué produce un funcionario de esos mismos de Conagua sentado en una oficina pues cuando el gallo se sienta no pone ni las gallinas a los que nos oponemos a que nos sigan robando el gobierno y los caciques de plano nos están matando sin embargo general no nos vamos a rajar pues a muchos mexicanos y mexicanas nos sobra lo merito principal hago un paréntesis al poema cuando digo este poema una vez llega un machito y me dice ay y por qué dices mexicanas si ellas ni tienen le digo bueno mira si tú has participado en alguna lucha y le decía al público no me dejen mentir los que me están escuchando si han participado en la lucha a la hora que hay que plantarse que no hay que moverse discúlpame pero las que no se mueven son las compañeras claro que tienen los tienen por dentro pero ahí están bien puestecitos además tienen para dar y repartir porque tienen dos o varios para que le falte seguimos el poema y dice la represión nos derriba la dignidad nos levanta y con organización defendemos nuestra patria y qué dicen los riquillos si son repoquitos unos cuantos alborotadores que andan haciendo de tos y nosotros les decimos los que estamos organizados somos pocos los que estamos conscientes efectivamente somos pocos es verdad más la historia consejera nos enseña que una llama puede incendiar la pradera solo hay que resistir y creando condiciones y ya con la hierba seca arrasar con los ladrones ya como están los sucesos mi querido general si estos desgracios neoliberales no le bajan nos obligarán a seguir su ejemplo de aguerrido meletar pero ahí están las autodefensas pero tarde o temprano resurgiría el grito que derrotó a los patrones vive Emiliano Zapata y viva Villa cabrones muy bien Enrique muchísimas gracias ahora no hay para servirte no hay para servirte com no hay para servirte y en el que